Con su permiso, señor presidente. Dicen que soy un héroe, yo, débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que podremos hacer todos nosotros juntos. Mahatma Gandhi. Muy buenos días, honorables autoridades. Señora Mariana Zorrilla de Borges, diputada Judith Rodríguez Villanueva y diputada Deli Alvarado. Compañeros diputados y público aquí presente. Mi nombre es Ashley Nicole Estrada Merino y vengo en nombre de la Escuela Jesús Cetina Salazar. Soy diputada de Otón Pompeyo Blanco. Es un honor para mí darles a conocer mi titulado El Cambio Climático y sus Consecuencias de Entorno. El cambio climático es definido como un cambio estable y duradable para la distribución de los patrones de clima que van en periodos de tiempo, desde décadas hasta millones de años. Respirar es un acto tan cotidiano que no valoramos y lo hace posible la atmósfera, que es una mezcla de gases que rodea la Tierra y que regula la temperatura. Lamentablemente, está siendo afectada por las actividades inconscientes que practica el hombre, como la quema de combustible, que desprende un gas llamado dióxido de carbono y otros que en nuestros días han aumentado considerablemente. Y esto impide que el calor proporcionado por el sol se disipe en el espacio exterior, lo cual, cuando aumenta la temperatura, se le conoce como calentamiento global. Esto puede causar deshielos en los polos y, a su vez, eleva el nivel de los océanos inundados en poblaciones y en costeras. El agua es vida y, si la contaminamos, podremos sufrir enormes daños, como la escasez de la misma, que ya se está viviendo en algunas comunidades, principalmente en las zonas rurales más pobladas de nuestro territorio nacional. Al igual que diferentes extinciones de especies, tanto en la flora como en la fauna, de nuestros diferentes ecosistemas. Y esto ocurre como consecuencia que tiramos en las calles basura que no reciclamos, que no reducimos, a los líquidos tóxicos que desprenden las industrias en los ríos y lagos y al uso desmedido de nuestros recursos naturales. Les hago una petición a las autoridades correspondientes para que no permitan las destrucciones de nuestros manglares y arrecifes, que nuestros días han sido devastados y causan daños irreparables a nuestro planeta. Que se pongan en marcha proyectos de desarrollo sustentable, el cual permite obtener beneficios a las comunidades y, al mismo tiempo, cuidamos nuestros recursos naturales. Como niña, me preocupa el futuro que nos espera, en donde quizás ya no podremos admirar animales que hoy están en peligro de extinción. Creo firmemente que hay que actuar todos a favor de nuestra naturaleza, cuidándola y protegiéndola, desde sembrar más árboles, poniendo en práctica la regla de las tres R's, separar la basura orgánica e inorgánica, no más linajes de los meares y ríos, preservando nuestra veda y respetando nuestra flora y fauna. Porque el cambio empieza en nosotros. Primero, aprendamos a respetar a nuestra naturaleza, porque cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Gracias por su atención prestada. Es cuando, señor presidente.